¡Con cuidado! ¡Mira, ven que aquí hay más cosas! Es que hemos venido a hacer la compra de Halloween y mirad todas las cositas que hay. Hay que aprovechar. ¡Ven, ven! Mira todas las cosas que hay de esto. Ven, hemos venido por cosas de Halloween y ya tenemos un carrito. ¡Mira, aquí hay más cosas! Mira, compramos macarrones de calabazas. ¿Puedo comer macarrones de calabazas? Sí. Nos hemos llevado mis de todo. Mirad las calabazas. Esta es negra, en blanca y en verde. Y Mora se las ha cogido en naranja que la tiene ahí abajo. Vamos a comprar de todo, mamá. Vamos a comprar de todo, claro que sí. Vamos a apagar ya. ¿Qué, hija? Vamos a comprar toda la dieta. Vamos a meter la dieta. Venga, para allá. ¿Quién la resto? ¡Ay, Mora! Vamos a coger una canepica para hacer macarrones. Este no. Sí, para la mamá. Apagar. Vamos a la casa. He comprado patatas en forma de calabaza. Por aquí esta tumba con chuches dentro, que vienen estas de aquí. Está súper guay. Cuesta un euro y pico. Patatas con sabor a queso de estas así, tipo como con res. Chuches de estas que son como nubecitas, que a Mora le encantan. A mí no, la verdad. Y pasta en forma de calabaza, de fantasmas y así, para hacer macarrones. También he cogido unos nuggets de pollo, que son en forma de fantasmas, murciélagos, calabazas, que lo quería Mora. La calabaza esta que tiene un montón de cosas. Mirad, todas las chuches que trae por 6 euros. Tiene chuches, caramelos, chocolates, ojo a chupachos. Tiene un montón de cosas. Patatas también. Mirad, pulsadita de caramelos. Está súper chula. ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como podéis apreciar, efectivamente, me he teñido el pelo. Me teñí ayer, me acaba de duchar. No me quería duchar tan seguido, porque ayer ya me lavé el pelo. Y pensé, bueno, ya, a los 3 o 4 días me voy a lavar el pelo, para que me aguante más esta vez. Pero, ¿qué me ha pasado? Me ha dado como un tipo de reacción, porque me pica muchísimo la cabeza. Pero muchísimo. Así ha pasado fatal esta noche. Nunca me ha pasado esto. Sí es verdad que siempre después de un tinte, a mí más o menos me pica la cabeza. Pero me pica muchísimo. Es verdad que, mirad, ¿veis? Me he dejado manchas. Y las manchas, ¿veis? Que tengo las zonas coloradas. Yo creo que me ha dado un poco de alergia o algo. Pero tengo las orejas, el cuello, que me pica muchísimo. Mirad, tengo la oreja irritada, no lo suficiente. Y que aparte tiene un poco de color, porque me teñí las orejas. Porque cuando te tiñes de negro, pues haces una matanza en versión negro. Y que lo he pasado fatal. Me picaba la cabeza esta noche. Y digo, madre mía. Y me he metido por la mañana ahora a la ducha. Y bueno, todavía me sigue picando. Pero bueno, ya se me irá calmando, supongo. Me he mirado la cabeza. No la tengo roja. Pero sí que me ha dado irritación. Porque eso se nota, se siente. Nunca me ha picado tanto la cabeza, yo creo. O sea, es que no lo recuerdo. Y bueno, hoy es sábado. Que llevo un par de días sin grabar. Muchísimas personas me dicen, ¿cuándo subes vídeo? Y es verdad que este día está un poco apalancada. Ya sabéis que me he encontrado un poquito desganada. Y bueno, ha venido un puente que empezó el jueves. Día, no sé qué día era, el jueves. Así era, jueves 12 de octubre empezó el puente. Porque aquí era el Día Nacional de España. Entonces pues hacen festivo. Y ya el viernes cogen puente. Que el viernes ayer no era fiesta. Era no lectivo. Pero bueno, lo cogen así ya en el puente hasta el lunes. Entonces son cuatro días sin ir al colegio. Y estos dos días no he estado grabando nada, la verdad. No he hecho cosas como muy interesantes tampoco. No me apetece grabar. Hoy, bueno, pues ayer me teñí. Me pica mucho la cabeza. Hemos ido a comprar al Lidl. Que han puesto ya todo lo que son las cosas de Halloween. Hemos comprado pasta, patatas, chuches, caramelos, chocolates. Un montón de cosas que a mi hora también le hacen mucha ilusión. Luego, es verdad que por ejemplo, yo quería comprar unas pizzas. Pero es que vi las pinis, las grandes no estaban. Habían mini pizzas. Pero eran como de salchichas. Esto se tiene unas cosas muy raras. Digo, no voy a experimentar. Porque no sé, tenía una pinta súper extraña. Y en los ingredientes ponía que era como capas de salchicha. O algo así como mini rodajitas. Bueno, no sé. Ya miraré otro día. Y nada, pues ya es por la mañana. Bueno, ya es la una casi. Me he duchado. Luego cuando se me seque el pelo me lo voy a planchar. Voy a hacer la comida. Que voy a hacer un arroz con pollo. Me apetece mucho. Llevo unos días queriendo hacer y no lo he podido hacer. Y no sé, esta tarde ya veremos a ver qué hacemos. Así que bueno, voy a ponerme a hacer ya la comida. Que ya es tarde. Por aquí tengo lo que es la cebolla resfriéndose y el ajo. La cebolla la corto gorda porque luego la voy a batir. Luego también le pongo pimiento rojo y pimiento verde. También le pongo tomate. Por aquí tengo ya los filetes cortados de pollo. Al pollo le he echado un pelín de pimienta negra. Esto ya se acaba de hacer, que ya está casi. Y lo que voy a hacer es que lo bato con un poquito de agua. Porque así mora pues no se encuentra ningún grupo de verduras y se lo come mucho mejor. Por aquí ya tengo las verduras. El pollo por aquí ya se está haciendo también. Mamá, ¿qué es el grano? Arroz con amarillo, con pollo. ¿No es el pimiento? No. ¿Veis que ya me está diciendo que no quiere comer pimiento? Porque me ve cortarlo, pero claro, luego no lo ve en la comida. Eso es más fácil, solo que cuando son pequeños. Y que a mí también me pasa. Yo veo un pimiento y luego tengo que quitarme lo de la boca. Y es que soy muy rara. A ver si hago bien. Dejo bien marcadito el pollo así hecho por los dos lados. Y echo las verduras batidas. Ahora aquí ya tenemos todo batido. Le voy a echar un poco de vino blanco. Y bueno, pues aquí ya dejamos que reduzca. Le voy a echar pimentón. Y ahora sí que ya está el vino reducido, le vamos a echar el arroz. El saldo este que se ha creado del pollo y las verduras. Ahora ya le echamos agua. Lo subo un poco a fuego medio alto. Ahora que ya está hirviendo le voy a poner una pastilla de ave crema. Primero la voy a machacar para que luego no se queden trocitos. Y por último ya colorante. Y ahora sí lo dejamos hervir. Voy a quitar una lavadora que tenía tendida. Y a poner otra. Y ahora sí a comer. Me ha salido buenísimo. Siento que ya tengo el pelo mejor. Ya no me pica tanto. Me pica más por el cuello que es donde me teñí también sin querer. Pero la cabeza ya la tengo bien. Así que bueno. Me voy a planchar el pelo. Me voy a maquillar un poco. Que nos vamos a ir al cine. Que han sacado la película de la patrulla canina. Que a Mora le gusta mucho ir como estilo superhéroes. Así que bueno. La sacaron a que no llega. Así que nada. Me voy a rezar. Y nos vamos a ver la peli. A ver qué tal. A ver si le gusta. He dejado el pelo más o menos planchado así un poco por encima. Voy a utilizar una crema de estas que es protector solar. Aunque bueno. Me voy a meter en un centro comercial. Tengo toda la cara llena de manchas del tinte. A ver cómo se me quita esto. Tapo un poco las manchas estas del tinte. Corrector. No sé. No sé. Y que me quita esto. Y que te quita esto. Y que te quita esto. Y que te quita lo que allí. Y que te quita eso. Venga sube 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 he podido hacer. Y ahora sí, leyendo cuentos. Mora ya está dormida. Bueno, ya se ha dormido Mora. Os juro que se duerme como un completo reloj. Se duerme a las 10.00. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Es súper raro, la verdad, pero os juro que lleva más de un mes duréndose a las 10 en punto. De verdad que me deja loca. Es como un reloj, como un cronómetro. Y bueno, ya tengo un poquito mejor la zona. Tengo las orejas un poquito como Dumbo, yo me siento. Chicas, me he quemado con el tinte. No sé cómo he hecho. Se ve que es muy fuerte. Me cogí el tinte con 20 volúmenes y se ve que me ha quemado toda la zona. Digamos que el cuero cabelludo no, porque me lo he mirado, lo tengo bien y ya no me duele. Me pica, pero lo que es la zona de la piel que me ha tocado sí que me ha irritado. Las orejas, toda la zona del cuello, aquí en la cara también me ha quemado un poquito. Y bueno, me he chichado crema nivea y bien. No sé qué he hecho para que me achicharre de esta manera. No sé, ya creo que la próxima vez iré a la peluquería, porque es que estoy fatal con las orejas. Las tengo súper hinchadas. Es que mis orejas son súper pequeñas y las siento gigantes. Y bueno, quitando este tema ya, que lo voy a dejar a un lado, voy a ignorarlo, a ver si se me calma ya mañana mejor. Voy a enseñar. A lo cual creo que hemos sido, hemos sido, voy varias veces porque ya sabéis que tengo vuelo parque y con eso también entra. Se llama Atlantis y está en un centro comercial. Se ha comprado esta libreta de aquí, que son de estas que se mueven, súper chulas, que ayudan a muchos animalitos. Y es que a Mora le encanta. Además que es un pasatiempo para ella porque le encanta dibujar. Dibuja cosas súper raras. Pero le tenía que haber cogido otra libreta para cuando vayamos a los sitios estar, que esté entretenida. Y bueno, es una mini libretilla. Luego también se ha comprado un boli a juego para que lo lleve todo junto. Ver aquí. Así no lo pierde. Se ha cogido un lápiz de pingüino y ya está de ahí. Claro, se quería llevar toda la tienda. Luego, donde estamos jugando, en los juegos esos que son súper entretenidos, no sé si alguna vez has jugado, pues la máquina con la que juegas, dependiendo de los puntos que ganes, te va sacando puntos. Hoy hemos sacado muchísimos puntos porque hemos jugado súper bien, entonces te da muchos puntos. Pues con esos puntos los puedes canjear por premios que tienen ahí en la tienda. Y está súper guay. Ella siempre elige sus regalos, sus juegos, vamos alguna vez, como una vez dos al mes o menos, la verdad. Esta vez hemos ido dos veces a este mes, pero ya hagamos tiempo sin ir. Y ha conseguido esta cajita regalo, que trae un peluche dentro. Mirad, le ha tocado este de aquí. Se ha querido coger un estuche de Mario Bros. Dice que quería un estuche de Mario y la ha cogido. El estuche le ha costado 400 puntos, bastantes puntos. Y por último, se ha pillado un slime de estos neones de colorines. Y esto es lo que ha conseguido en los premios de hoy. Yo les enseño todo porque digo, os lo podría haber enseñado Mora, pero es que ha venido súper cansada porque lleva como desde las 8 de la mañana sin parar. Entonces estaba reventada. Y cuando iba a llevarla a dormir, incluso se quejaba porque no se quería dormir. Cuanto más sueño tiene, es como que más reaccionados son a dormirse luchan contra su propio sueño. Pero bueno, ya por lo menos se ha quedado dormida y ya tengo la noche libre para mí, que bueno, noche libre, que me voy a dormir ya. Así que bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy, que espero que os haya gustado muchísimo este vlog. Así que hasta el próximo video. Chau!